hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida mirar lo que habéis visto mirar mirar aquí en la ventana que tenemos ahí estamos en un juego de terror la primera vez que lo he visto me asusta cuando abierto el juego pero bueno estamos en aptos convers gente bueno esto es un juego que me han dejado probarlo los desarrolladores es de miedo lo quería traer la review porque porque gente vamos a ver si este este juego tiene muchos likes también me gustaría hacer su gameplay completo vale ahora vamos a hacer una review vamos a probar el juego que ya sabéis si yo le he traído al canal a ver está en inglés eso sí pero el inglés no está difícil de hecho somos un soldado gente que vamos vamos disculpadme todavía estoy un poquito de la garganta de hecho me he vuelto otra vez más mala que otra cosa pero me toca la garganta pero hay un remedio casero que de estos de la abuela que gente de ayer a hoy la tos esa tos que tengo que he hecho muchísimos cortes en los vídeos gente voy ahora sí que sí que puedo decirte me estoy poniendo mejor de la tos de hecho de un día para otro bueno no sabéis como llevo en la mejora bueno dicho esto gente estamos viendo como podéis ver es un juego de terror psicológico parece ser que estamos un poquito en la nieve vamos a ponerlo ahora vamos a hacer su review pero gente si este vídeo también tiene muchos likes espero que lo tenga porque este juego me gustaría traerlo en forma de gameplay pero no lo vamos a ver aquí lo vamos a ver en el canal de naida more así que gente la cajita de información está ese canal y si tiene también mucho apoyo lo subiré incluso antes que otros juegos sabéis que lo vamos a subir este juego pero depende de la rapidez con que lo traigamos pero ahora vamos a hacer su review así que vamos a darle al play mirar es que tiene toda la temática de navideña si me escucháis la voz así es que porque gente estoy un poco tocada vale nosotros somos el soldado vale ok somos un simple soldado ok enfrente vale vale tenemos que ver las cámaras ostras me recuerda mucho a lo de finals a freddy tío oye gente queréis que juegue a ese a esos juegos si queréis a fines a freddy estoy dispuesto también a jugar ee pero aquí no lo haremos en aquí vamos a hacer solamente review y los sims ok esta no está gente esa no va tío esta no va no me gusta que no vaya esa ok ok o yo 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 con lo bien que estoy aquí donde me estoy yendo espérate espérate antes de salir vamos a ver todo esto esto que es a ver aquí está la tele ah vale ok 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 no lo puedo coger en serio por favor encenderme las luces hay he escuchado un sonido que no me ha gustado nada crees las 10 de la noche gente ok a ver es que quiero ah ah vale no puedo abrir nada por aquí uy que me doy a ver tío esta no me va a ver y si yo presiono aquí tío en serio he escuchado un sonido aquí tío no veo ahí hay algo es que y como se yo cual es a ver puf gente a ver como aparezca algo me cago y me meo eh vale ok yo voy a la luz es que voy derecha eh es que ni me lo pienso porque no me han dado linterna aquí estoy yo me cago y me meo yo sola ay 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 ok vale ah no me fastidies que me puedo esconder ah esta la de las escaleras vale tío en serio aquí hay un eso puesto de un 8 y este no se ve vale a ver tengo que irme a ver no tengo que entrar por aquí vale entro vamos a ver aquí no hay nada aquí hay un estado de escalera voy a cerrar esto vamos a bajar que no me baja ahí yo cierro esto yo no me fío yo cierro todo que yo no me fío esto que es ok aquí aquí que hay ahí no hay nada no a ver por aquí nada aquí esto no se puede esto no va que sí que sí me pone on on es para arriba vale a ver esto lo he visto esto no lo he visto ok aquí no puedo tampoco tocar nada yo estoy estamos investigando vale gente mira esto es el lugar vale ok vale poder darle sí uy es eso verdad a ver ok aquí esto está estática vale uno de cuatro vale vale me lo va indicando dos de cuatro tres vale y cuatro ok cérrate te cierras porque te ríes porque se señala no por favor en el sótano vale pero eso no lo hemos hecho dios mío en serio en serio ahí caía está donde está aquí a ver ok pero no me dicen nada más en tantua sí pero es este no hay más yo cierro esto no me fío no me fío gente y esta sigue sin ir a ver es que no me fío eh es que no me fío y esta sigue sin ir a ver es que no me deja más vale algo más esta me sigue vale vale dos de tres donde está la tercera aquí hay mucho escondrijos uy gente esto está complicado eh vale este me parece ser que no tiene que estar por aquí donde estarás la tercera aquí estoy saliendo ok si aquí hay dos donde está la otra arriba aquí está aquí arriba vale no me digas que la tengo que ir a la de abajo tío de verdad eh no donde está la de abajo yo cierro esto por si acaso ahora sí vale vale ok yo la cierro a ver que me pone que presiona f presiona f y no va no no va tengo que verlo eh gente porque sí que se está encendiendo yo cierro esto y ya está ahora ahora vale no señal espera no era este no me fastidies tío tío que ha pasado a mí me está no me lo puedo creer no me lo puedo creer se me ha ido todo no me lo puedo creer gente tío a ver a ver a ver si puedo ay por favor han tocado aquí tío en serio madre mía a mí me va a dar algo que duerme en las barracas además me faltaba eso dormir yo aquí no puedo cerrar ay me he atascado ahora venga vamos a dormirnos ok el entrenamiento está completado madre mía pues no ha pasado nada todavía pero no creo que tarde mucho en pasar gente porque esto esto trae tela esto trae bastante a ver no vamos a seguir al siguiente a ver que nos depara a ver esta sigue sin estar es que me parece muchísimo la de fin san freddy y esta es la estática ahí va aquí esto pero claro esta no está este es otro día esto he encontrado una de estas esto está aquí pero claro es que está todo apagado hay que volver otra vez a encender todo revisar y yo creo que a partir de aquí ya me vendrá todo mira aquí hay otra es que estoy segura que a partir de aquí me va a venir todo ahora vamos a subir esta no está y yo estoy escuchando sonidos vale esto está dado vale que pasa que lo tengo que hacer todo esto todos los días madre mía a mí me da algo si tengo que hacer todo esto todos los días madre mía me gusta mi nueva casa pues no mucho si quieres que te sea sincero a ver esto yo cierro por aquí y esta no la puedo abrir ok a ver estaría todo claro estaría todo presto atención sí claro tío por qué no se cierran las puertas epa 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 y eso también yo cierro todo yo lo siento pero yo cierro todo su madre que susto me ha dado ostras gente creo que lo voy a dejar por aquí creo que solamente hemos sobrevivido una noche oye está guay eh ha estado muy guay está muy guay ostras al final el susto me lo he pegado me lo he pegado el susto pero bien que me lo he pegado gente pues creo que lo vamos a dejar por aquí todo esto tenemos que estar revisando todo claro vamos a dejarlo a ver qué tal a ver mira todo esto es esto esto tiene bastantes cosas gente así que vamos a dejarlo me lo he pasado muy bien si queréis que me asuste más pronto dejármelo en los comentarios porque me ha gustado este juego estar ahí teniendo que preparar tus cosas para para estar vigilante así que gente me despido de todos vosotros de verdad nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado sabéis que este juego está en la plataforma de steam lo podéis comprar si queréis y ya me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao